hola con mi sobrina aquí jajaja vamos al cotillón porque hoy es su cumple y vamos a preparar una tortita estamos por vamos a ir a solano y les voy a mostrar dónde es la tienda que una amiguita me preguntó en donde yo compraba las cosas más baratas bueno ahora vamos a pasar por ahí y les muestro bueno estamos llegando a la tienda donde yo compro miren es esta es la avenida 24 y esa que cruza es la 844 la avenida principal digamos bueno ahí está la carnicería y acá enfrente está la tienda el almacén de mayoristas tienen de todo y lindos precios ahora vamos a entrar a comprar algo ahí y no llevar harina 44 hay variedad pero a veces no hay muchas cosas acá yo compré una pretty faltaría el otro mes 100 también está acá sí no sé dónde ahí está bueno 94 pesos 95 arriba 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 ponle este lleva para igual si ahora pagamos si ahora pagamos miren acá están las papas fritas grandotas a 332 pesos y el chico de color está 200 pesos que es el más grande el bolsón grandote me regalara crema esa es la mejor la de media esa chiquita esa crema esta esta es la chica ahí voy wow mira cuántos cupcakes moldes de cup cupcakes se viene la tormenta otra vez la lluvia dios mío toda esta semana hemos estado así voy a ponerme a hacer la torta de mi sobrina quiere de chocolate así es que bueno tengo este cacao amargo y también compro crema y durazno dulce de leche y todo para decorarla así bueno voy a hacer de una vez todo eso Gracias por ver el video. 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 Gracias. O sea, si hay, pero es muy difícil de conseguir. A veces no tienen mi... La chica que me vende. Bueno, galletitas. Voy a utilizar un paquete de galletitas. Un pedazo de morrón, la mitad, aceite y leche, nada más. Bueno, voy a poner todo ahí y después les muestro el resultado. Bueno, quedó mi crema guancadina. Vamos a ponerla acá. Si la ven muy espesa, simplemente le agregan leche, lo revuelven y ya está. Para mí está muy bien, la consistencia. Lista la torta, así, con chispitas de chocolate. Ahora, mami, vamos a cantar el cumpleaños de mi sobrina. Y listo. Vamos a cantar el cumpleaños feliz. ¿Qué es la Margarita ahí? Sí, es Margarita. Bueno. Que lo cumplas feliz. Que lo cumplas feliz. Que lo cumplas, Fabiana. Que lo cumplas feliz. Aplaudí, 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 aplaudí. Pero, ¿dónde está el coso? Ah, era al revés. Ay, qué bestia. Pensé que era ahí. Uy, espera, la chispa. Pide tus deseos. Te vas a quemar. Te vas a quemar, Pepe. Ven y acá, dale. Aplauso, aplauso. Mika, aplaudí. Así, así como Fabi. Así. Bueno, ahora sí. Ya está. ¿No se pudo prender esto? No, no sé. No sé, mamica. Ay, qué cagada. Ay. Me ibas a incendiar el cuarto. Listo ha quedado mis comidas. Fideos. Te cagé el audio, ¿no? No. Ahora sí. Y acá tengo el arroz con pollo. Bueno, amigas. Hasta acá voy a dejar el vlog. Mi sobrina salió. Así es que, bueno. No sé, ¿dónde se fue? Pero, seguramente fue a comprar. No sé. Para que no se haga tan largo lo que voy a dejar hasta aquí. Y bueno, hoy me siento un poquito de caída porque temprano fui a ponerme la segunda dosis de la vacuna del COVID. Y me pusieron el Sputnik. Ya anoté a Micaela para que se vacune. Lo estaba estirando mucho lo de Micaela porque, bueno, he visto casos, han pasado casos de nenes que se han muerto por la vacuna, dicen. Así que por eso lo estaba evitando lo más que pueda. Pero, bueno, creo que ahora ya es obligatorio. Creo que ya el presidente habló ayer que hay que ponérselas para empezar las clases. Así que, bueno, ya lo anoté. Ahora tengo que esperar que me dé un turno para eso. Me duele muchísimo el brazo. Esperemos que no me pase nada más que eso. Porque la vez pasada, cuando me le di la primera dosis, no me tiró a la cama. Pero sí estuve bastante molesta, dolorida, con escalofríos y nada más. Esperemos que esta vez sea muy leve. Me empezó a alejar el brazo muchísimo. Que no puedo ni levantarlo. Pero, bueno, esperemos que de ahí no pase nada más. O me tira a la cama. Eso es todo. Así que, bueno, voy a ponerme a descansar. Mi esposo hoy está de franco y está con nosotros. Y voy a tirarme de la cama si es que puedo. Así que él se ocupa de los nenes un rato y yo no puedo descansar, aunque sea cinco minutos. Así que, bueno. Bueno, amigos, amigas, gracias por todo. Gracias por acompañarme. Les mando un besito grande y nos vemos en otro vlog. Bye, bye. Chau. Chau. ¡Gracias!